Mari Mari Kompuche, Kumia Kokompaimun En este vídeo vamos a hablar de uno de los personajes de la historia popular que pasó de la palabra a la acción Un personaje que no tiene estatuas y que tampoco tiene calles, pero que no las necesita para poder vivir en nuestra memoria Un compañero que luego de saber de la muerte de su medio hermano en la matanza en la escuela Santa María de Iquique Para, 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 Daniel, ¿de qué matanza me estás hablando? El vídeo te lo dejo aquí arriba Cruzó la cordillera de los Andes y cobró con el milico responsable de esa matanza El general Silva Renat Hablo del buen compañero Antonio Ramón Ramón, un obrero español que tiene un memorial justo en esta calle Justamente en este lugar ajustició a Roberto Silva Renat Es en este preciso lugar con olor a pichí al frente de una farmacia Donde alzan su monolito conmemorando, digamos, este acto Ayer, día 19 de septiembre, este monolito fue atacado, fue destruido No sabemos las circunstancias, no sabemos por qué Y tampoco creemos que necesite un monolito o un monumento para poder vivir en las memorias de las personas que claman la justicia del pueblo Hoy en día el neofascismo está en un auge y está operando de esta manera Es una tibia mañana del 14 de diciembre de 1914 Han pasado 6 años, 11 meses y 21 días desde que el general Silva Renat Dio la orden de disparar a los miles y miles de obreros y obreras en la escuela Santa María de Iquique Gente que allí llevaba días acampando, demandando un poco de seguridad laboral Demandando un poco de justicia para las y los trabajadores A quienes se le respondió con metralla Esa mañana el general Silva Renat sale de su casa Disfruta de su cargo de director de la fábrica de cartuchos Que fue una recompensa de sus asesinatos a la clase obrera Son las 10.15 de la mañana Va camino a la fábrica por calle Viel Cerca del parque Cauciño Que hoy es el parque Ujique Mientras se topa de frente con un hombre que luego de saludarlo De pronto en un rápido movimiento Saca una daga El carnicero Silva Renat Siente un golpe en su espalda Se tambalea Y apenas se logra aferrar a la reja de una ventana Se caga en los pantalones Y empieza a gritar Un segundo golpe Ahora bajo su oreja izquierda La gente salió de sus casas a puro sabiar El hombre era Antonio Ramón Ramón Y estaba justiciando al milico favorito de las represiones obreras Así hasta que arroja su daga llena de sangre al suelo Y corre rápidamente por Rondizoni hacia el poniente Dando inicio a una persecución que se prolonga hasta la entrada del parque Cauciño Donde es reducido por un paco de la penitenciaría Y por un guardia lacayo del capital en el mismo parque Pero... ¿Quién era ese vengador que para muchos y para muchas está en el olvido? Antonio Ramón Ramón nació en 1879 en Granada, España Y desde bien cabro chico tuvo que trabajar como jornalero en el área de la agricultura Viviendo en una familia que como muchas estaba destruida por la pobreza Con una madre violentada y un padre con aparentes trastornos mentales Una familia a la que no le alcanza para llenar la olla La cosa ya estaba bastante mal para los obreros y obreras en esa zona Así que se decidió, agarró sus cositas y migró a Marruecos Y allí es donde prueba suerte Tenía 23 años y aprendió la cachada de oficio Todo esto por supuesto con el fin de poder sobrevivir Mientras de casualidad Antonio Ramón Ramón anda por Argelia Que por si no saben queda en el norte de África Se encuentra sin querer con gente que lo confunde con un tal Manuel Baca Un sujeto que efectivamente se le parecía muchísimo Incluso se le parecía en el temperamento Tímido, un poco vergonzoso, retraído, pudoroso La gente que los conocía a ambos quiso hacerles el contacto Resultó entonces que Manuel Baca era igualmente hijo del papá de Antonio Ramón Ramón Viajas por mejores oportunidades, te terminas encontrando con tu hermano Antonio y Manuel se hicieron grandes amigos Buscaron pasar tiempo juntos como hermanos y viajaron juntos hasta América Llegaron hasta Brasil donde hicieron algunos trabajos Y posteriormente Manuel viajó a la Argentina Antonio quedó de seguirle los pasos en un tiempo por problemas económicos Pero jamás dejaron de enviarse cartas En una de las cartas Manuel Baca decía que tenía ganas de viajar a Chile Por ese tiempo el boom del salitre hizo eco por todas partes del mundo La extracción del oro blanco parecía ser un trabajo muy bien pagado La fiebre del salitre atrajo trabajadores de todas partes Así que allá partió Manuel mientras Antonio recién llegaba hasta Argentina Cartas iban y cartas venían Se suponía que Manuel iba a probar suerte como obrero salitrero Y si le iba bien le iba a avisar a Antonio para que viajara hasta Tarapacá Si le iba mal, bueno, Manuel se iba a devolver hasta Argentina Pero un día de diciembre de 1907 Antonio dejó de recibir cartas de su hermano Esperó y esperó y esperó Pero ningún rastro de Manuel Justo coincidió con la noticia que daba vueltas por varios países Una cruel matanza en Iquique había terminado con la vida de muchas y muchos trabajadores Antonio, un poeta con sensibilidad fraterna, se preocupó a full A tal punto que solía tener pesadilla en donde su hermano totalmente ensangrentado Le clamaba por venganza Decidió cruzar la cordillera con la esperanza de que todo fuera un mal sueño Y encontrar allí a su hermano Incluso a ratos cruzó a pie cuando no lograba subirse a la mala en la parte de atrás de los trenes Conoció a algunos otros obreros anarquistas trasumantes que cruzaban la cordillera Un mochilero de su época Este mochilero en su trayecto leía diversos libros de índole anarquista Al año siguiente llegó hasta Iquique Donde trabajó en la oficina salitrera de Haas Pampa Con la esperanza de encontrar a su hermano Preguntó por Manuel Baca por aquí, preguntó por Manuel Baca por allá Llega hasta la salitrera donde le habían dicho que él trabajaba Y allí se encuentra con compañeros de su hermano Quienes le cuentan que Manuel fue uno de los obreros activillados en la matanza en la escuela Santa María El 21 de diciembre de 1907 Imagínate la rabia que Antonio debió haber sentido en ese momento Uno de los nombres que le dieron y que fue el que se le quedó grabado Fue Roberto Silva Renato Yo me imagino que tal como Arya Stark en Juego de Tronos Antonio fue anotando nombres de los responsables de la matanza Aunque, por ejemplo, para 1910 ya el autoritario presidente Pedro Moll Había muerto por allá por Alemania de un ataque cardíaco Mientras buscaba mejorarse allá de su arritmia cardíaca y la arteriosclerosis Antonio fue de vuelta hasta Argentina Pero se cuenta que un día mientras Antonio dormía nuevamente se le aparece su hermano en sueños Le pide que cobre venganza En todo caso yo también le diría lo mismo Entonces ya en 1914 Antonio está de vuelta en Chile Nuestro querido protagonista mientras estuvo trabajando en las salitreras Se le redactaron informes bastante positivos sobre su desempeño y sobre su persona Y mientras trabajó en Valparaíso en la casa comercial Molfino Hermanos Tenía la fama de un hombre quitadito de bulla, tranquilo, que no tomaba alcohol No fumaba, era puntual, responsable Un hombre bastante dulce Pero cada vez que olvidaba su ser de venganza De que al hermano que amaba se lo habían piteado los militares Entonces tenía pesadillas Y entonces se fue hasta Santiago Al mismo barrio donde según el investigo vivía el asesino Roberto Silva Renato Antonio premedita todo Escoge una fecha cercana al día de la matanza en Iquique El 14 de diciembre era el día en que se dio el mitín Que desencadenó la huelga que marcó el destino de los salitreros Incluso planea quitarse la vida con veneno luego de que fuera a justiciar al general Prepara su veneno entonces sabiendo que el alcance del acto que iba a cometer Lo llevarían a la pena de muerte o a la cárcel Antonio no se anda con tonteras Para él la justicia que pudieran entregar las leyes son básicamente una utopía Y no está ni siquiera cerca el precio que el carnicero de obrero Roberto Silva Renato Debiese pagar Por arrebatarle a este poeta anarquista sencillo, tranquilo Lo más preciado que había encontrado Entonces está decidido No le teme a ningún dios de mentira ni a ninguna ley No está ni al metro con el gobierno No le teme a la compasión que pudiera sentir hacia el general de ya unos 59 años Lo espera temprano el día 14 Bueno, aquí volvemos al inicio de este video sobre cómo se da el acto en sí Esa hermosa vendetta a Roberto Silva Renato Hermano Toñito, esa no es la forma de cambiar las cosas No tenis que actuar con violencia contra ese caballero si el loco también es una persona Tenis que respetar su opinión de que matar a 3600 obreros era algo bueno La libertad de expresión por perrito Usted, Toñito, tiene que hacer una marcha pacífica Bailar, cantar y no destruir ningún edificio del capitalismo por mano De esa manera el gobierno va a entender que no es tan bueno matar a tantos obreros para defender los intereses del capital Porque todo eso es malo, pues la violencia es mala, va contra la pachamama, ¿cachai? Tenis que abrazar a los militares que mataron a tu medio hermano Para que ellos entiendan así que existe el amor Se empapen y fluyan, ¿cachai? ¡Viva el Che Guevara, hermano! ¡Viva el Che Guevara! Estate callado, hippie pseudo revolucionario Anda a entregar a Capucha a la policía, mejor bueno Porque aquí estamos hablando de un loco que creyó en la acción directa Bueno, según el parte policial, Antonio Ramón Ramón, de 34 años Domiciliado en Avenida Biel, 1882 Fue agarrado por el guardia del parque Llamado Crisóstomo Leiva Mientras se daba la fuga por Avenida Rondizoni Mientras era perseguido por dos ciudadanos comunes, corriente y desclasado Quienes luego de una golpiza lo amarraron Fue entregado a la fuerza de represión Mientras no paraban de golpearlo hasta dejarlo grave El apuñalamiento fue en Avenida Diel Frente a la casa número 1845 Donde vivía la señora Casimira Saavedra Quien salió a la calle a presenciar el hecho y gritando ayuda Y auxiliando al genocida Silva Renard Quien fue llevado a la fábrica de cartuchos Y fue atendido por el médico de la fábrica Ramón Ramón fue interrogado y explicó con toda veracidad y calma sus motivaciones Entre las cosas que encontraron en el lugar del ajusticiamiento Estaba el frasco con estricnina que Antonio Ramón Ramón tomó para poder suicidarse Y que no funcionó Porque parece que quien se lo vendió en Argentina se lo cagó Y en su casa encontraron muy pocas cosas Un jarro de lavatorio Elementos para afectarse Tres botellas Un vaso Un libro de medicina Y algunos textos anarquistas Antonio fue ingresado a la cárcel pública con vendas en su cabeza Solo se veía su nariz, boca y mandíbula ¿Por qué? Porque el capitán Luis Cabrera Gana Que era ayudante del general Silva Renard Le dio desablazo en la cabeza Dejándole varias contusiones Y dejándole varias heridas que lo dejaron en un estado muy deplorable Engrillado en sus pies y con las manos hacia atrás Amarradas Fue atendido finalmente Con esos ojos claros y pequeños miró resignado todo lo que pasaba a su lado Trataron de relacionarlo con motivaciones colectivas de otros anarquistas Trataron de saber si existían cómplices Pero... Antonio siempre dijo que había actuado por su propia cuenta Y sin ayuda La prensa hizo lo posible para no mostrar la otra cara Las motivaciones reales de Ramón Ramón Para no manchar la reputación del general Y no vincular el acto a justiciamiento que hizo Ramón Ramón Con la matanza en la escuela Santa María Ya que siempre se decía que lo mejor para la historia de Chile Era olvidar ese suceso Dejar el pasado en el pasado Mirar hacia el futuro Me recuerda un poco a las personas que dicen ahora lo mismo Sobre la última dictadura militar que hubo en Chile Pero ocultar las razones reales que motivaron a Antonio Ramón Ramón Para el ajusticiamiento Fue algo que la clase dominante no pudo lograr Antonio Ramón Ramón fue condenado a 5 años de cárcel Y luego de eso su final es incierto Su victoria por tanto no fue tan esperanzadora Pero sí fue simbólica Es incluso una metáfora de esa lucha de clases Que destaca el contraste Entre ese uniformado pedante Que es premiado por matar a sueldo con armamento pesado Que sube en su exitosa carrera de carnicero del pueblo Versus ese gañán Que junta monedas para el pan Que no obtiene recompensa justa Ese a quien le prometieron una vida plena Mientras aquel que nunca transpiró Disfruta de sus lujos Es ese gañán que para encontrar un poco de justicia No usa una pistola Ni tampoco un ejército Sino que usa una daga Que no puede usar a distancia Se debe acercar suficiente para poder usarla Y quizá esa arma define la actitud De un pueblo que ha sufrido mucho más de lo que ha disfrutado Y quizá estas pequeñas pero simbólicas victorias Esas cientos o quizá miles de luchas Nos quedan a nosotros y a nosotras en la memoria Y quizá por esto también Es que cuando oímos estas hazañas Se nos aviva el corazón Y la principal motivación Fue la venganza ante el asesinato de un ser querido Y en este caso y si fuese por mí Ese general debió haber sido apuñalado Y debió haber sido asesinado 3600 veces A mi parecer la vida de Antonio Ramón Ramón Nos deja más preguntas que respuestas Su misterioso desenlace nos deja muchísimo a la imaginación Existen teorías como de que se suicidó Luego de cumplir condena en la cárcel Debido a una depresión tremenda En la que se sumergió luego de la muerte de su hermano Otra teoría dice que murió en Cana Sin embargo otra teoría dice que se viró nuevamente a España Bueno más bien se le expulsó del país Luego de que cumplió con su condena Y que fue a morir por allá en España A los 44 años luego de una depresión La misma que mencioné anteriormente Se sabe eso sí que recibió varias muestras de apoyo Se hizo una colecta para poder financiar su defensa en tribunales Cuando entró a la cárcel hubieron mitines Subieron paros para hacer presión Para que se revisara nuevamente el fallo que lo mandó tras las rejas Incluso se dice que el mismo Björk Kropotkin Junto a muchísimos otros y otras anarquistas Participaron de esta misma campaña Se dice sobre la teoría de que tras la cárcel Llegó hasta Valparaíso para poder embarcarse a España Se encontró con el anarquista Juan Chamorro Quien le entrega 1500 libras Que se juntaron en las colectas solidarias para poder financiar su viaje Todas estas son cosas que se dicen Pero lo seguro es que su venganza no fue para nada en vano De alguna forma pudo redimir, aunque fuera un poquito, su dolor Y también el de miles de personas que quedaron con sed de justicia Viendo como el asesino de sus seres amados y amadas Era recompensado Mientras la historia buscaba eliminar todo rastro de lo que fue Venganzas como la de Ramón Ramón Son un llamado a recomponer la memoria A reconstruir la historia Un llamado a no olvidar jamás lo que pasó En esa pequeña escuela en el desierto nortino Y que jamás hubo justicia Como la que intentó hacer artesanalmente El vengador del pueblo Antonio Ramón Ramón Roberto Silva Renat nunca se recuperó del todo Tuvo que llevar un parche negro en el ojo izquierdo Todo lo que le quedaba de vida Dudo que se haya arrepentido de sus actos Si es posible que en algún momento haya tenido pesadillas Ni idea Lo que sí es que solicitó su retiro Para descansar luego de años alimentándose con la sangre De quienes buscaron un mundo más justo Luego de años matando y reprimiendo Para defender los intereses de una patria traicionera De ese mismo pueblo Que por estas fechas levanta sus banderas Y ve la parada militar Silva Renat se fue a vivir a Viña del Mar Lugar donde murió el 7 de julio de 1920 Su cadáver hoy es devorado por gusanos En el cementerio general de Santiago ¿Y tú qué opináis? ¿Conocías la historia de Antonio Ramón Ramón? ¿Habías visto caminando por rondizón Y el monolito que hay fuera de esta farmacia? ¿Crees que es necesario reconstruir la memoria popular? ¿Te gustaría que alguien como este simpaticísimo audiovisual Llevase la historia de Antonio Ramón Ramón hasta el cine? Déjalo en los comentarios Dale me gusta Y suscríbete para ver más videos como este Oye hermano y si te suscribí igual así como el canal de este compadre Bueno si es que es súper necesario igual para la Pachamama Conocer la historia de este Antonio o Don Ramón Que sepan, que se enteren de que Igual el camino a la violencia ¿Cachai? Lo llevó así como a Se fue en la volada ¿Cachai? Lo que se fue en la volada ¿Cachai? Le faltaba relajarse o fumar su pitito Porque hubiera expandido su chakra Pero expandido su chakra en volar el loco El loco era Capricornio La fin T-a bleiben La fe